El veneno de tu amor dice Para sus hijos y los compadres de toda la familia Para la familia del lado oscuro, 185 a ese lado Si hayan a mi esposa por ahí, salúdenmela Liz Miro al espejo y digo ¿Qué me está pasando? Por un amor fugaz Yo me soy acabando No puedo mujer Burlar tu sonrisa Tu recuerdo me hace Morir más a prisa Alzo mi rostro al cielo Imploro tu olvido Y por una aventura No merezco castigo Hasta con el alcohol Tengo gran amistad Él conoce mis venas Le tratico de ti Me mata tu potera Tu bien sello infeliz Has manchado mi alma Tu veneno está aquí Y tú Y tú Estás como sangre Destrozando corazones Y yo Yo ganó en mi dolor Con perdido en pedazos Por el veneno de tu amor Por el veneno de tu amor ¡Yeah! Para Jesús Que compita con mucho cariño Para todos los enamorados De guerrero De guerrero y de todo el mundo entero Mi alma Mi alma Tu veneno está aquí Y tú Y tú Y tú Más como sangre Estrozando corazones Y yo Ahogado en mi dolor Con perdido en pedazos Por el veneno de tu amor Sí Sí El veneno Y tu amor Gracias Gracias hermosa